qué tal mis amigos, soy el Candyman hazlo tú y amigos vamos a comenzar con este proyecto nuevo no se olviden de suscribirse activar la campanita para que sigan recibiendo nuevos proyectos que vamos haciendo. Otro pequeño vídeo que vamos a hacer para ustedes voy a explicarles como cuando vamos a rellenar las esquineros de una ventana, amigos como ustedes pueden ver ya tenemos listo nuestro esquinero en nuestra ventana, amigos cuando vamos a hacer el empaste siempre me gusta poner la cinta de malla de fibra de vidrio no muy cerca de la esquina, tiene que ser más al borde para que cuando estemos empastando no nos estorbe la malla, es muy importante eso de tomar en cuenta para que no tenga problemas hacemos todos los bordes del metal, los esquineros para que se haga más resistente a los golpes miren siempre una vez un cuarto de pulgada puede ser al borde para que no estorre después amigos aquí tenemos el empaste, vamos a pegar el papel vamos a empastar de esta forma, todas las esquineras que le pusimos el esquineros medimos más o menos, lo cortamos y lo ponemos ya tenemos llegada nuestra esquina a nuestro nuestra punta de la tabla roca tenemos ambos lados que me decía nos queda listo, entonces puse su mallita y todo está listo rellené unas partes para que sostenga la malla porque esto lo hizo ayer entonces para que no se me caiga la malla de ejemplo aplicando un poco de empaste para que no se safe la malla, entonces ahora vamos a empastar vamos a hacer parte de aquí frente, parte de adentro donde va la terminación de la ventana, en esta ocasión es así, hay diferentes situaciones como les digo, entonces ven amigos aquí tengo el metal tengo un poquito de metal, acá tengo el otro, entonces ahí va a ir la espátula miren, cuando pongo la espátula hago así, un poquito en ángulo, no recto porque si no me va a empezar a chocar esta parte, va a chocar la espátula entonces siempre un poquito, así cuando bajo, en ángulo, miren así voy llegando y voy haciendo poniendo, miren entonces va a quedar solo empaste donde necesita, porque esto tengo de guías no va a pasar más de esto ni de esto, entonces ahí miren vamos cargando de arriba o de abajo, entonces son nuestras guías lo mismo acá, casi ustedes pueden ver aquí va a quedar un hueco, miren una abertura esa parte hay que llenar, entonces por eso yo siempre apoyo aquí las pátinas de esquina a la esquina de la tabla roja, entonces ahí está en ángulo entonces aquí vamos a rellenar, entonces la primera capa tiene que quedar todo rellenado con el empaste, ese hueco, siempre vamos así miren, miren el hueco ahí tiene que bajar la espátula montada en el metal y en la otra esquina, en el otro borde y va a ir rellenada todo lo que falta y así vamos rellenando y luego lo vamos abriendo un poquito para hacer perder este poco de bulto que va a quedar aquí para que nos quede bien nivelada la pared ok amigos, para empastar vamos a ocupar el yeso de parís porque este seca más rápido acuérdense que en los esquinas siempre hay que cargar bastante para rellenar toda esa parte esto siempre utilizamos el placer para que seque acuérdense que el yeso es el que hace que se endure lo más pronto si ponemos solo compuesto de juntas eso demora, no seca ni en 4 días entonces lo más importante usar el yeso para que se endure y se pueda aplicar algunas capas y va a secar más rápido con un compuesto de juntas cuando vamos a mezclar bastante siempre es bueno usar una colada y gola esto nos ayuda a hacer más rápido y más fácil tenemos agua vamos a usar un cambio de bote aquí está un poco frío todo se pone duro cuando se hace truna no tenemos calefacción todavía aquí amigos estoy dividiendo para hacer la mezcla quiero hacer el complejo porque se va a endurecer rápido entonces me puede ganar lo que hago es mejor hacer mitad mitad usamos dos que vamos a inyesar por eso hay que hacer bastantes si solo uno hay que hacer por partes lo que uno avanza si no nos gana secando y vamos a desperdiciar el material dependientes de esto excelentes formas de hacer la mezcla todo va a depender yo les he indicado unas formas pero ahora vamos a hacer como es la primera capa no la pongo tanto tanta cabeza a la mesa el empate primero voy a poner un poco de agua yo les debo hacer más o menos cuánto de agua necesito entonces también es fácil si ustedes están aprendiendo tienen que ir haciendo por porciones pequeñas un poco de yeso para que endurezca rápido siempre mariposa no tanto que se mezcle bien el agua con el yeso para que no cierra mucha pelota cuando tenemos batidora es más fácil porque esto ayuda a deshacer rápido no se duerme es 10 que amigos ya tenemos nuestra mezcla bien un poquito aguado porque necesito que me de tiempo si no va a endurecer muy rápido otra cosa amigos muchos me han preguntado como hace más o menos las cantidades lo que hago es esto miren usan esta espátula de 5 pulgadas 5 cucharadas de compuesto de juntas y una paleta o una espátula de yeso así vamos haciendo una a 5 una a 5 más o menos para que calculen si quieren que se endure más rápido ponen más yeso la clave es solo poner el yeso mientras más yeso más rápido va a secar más o menos así yo lo hago son las espátulas básicas 5, 4, 12 en el plato tengo listo vamos al empaste mis amigos vamos a hacer con la espátula de 5 podemos llenar aquí con esta también con esta para grande con cualquiera con la que se mueve mejor se puede hacer he hecho otros videos pero no se me han dicho que se ve muy lejos que no se aprecian muy bien por eso vamos a hacer más vamos a hacer otro videito más para ver si estamos sacando algunas dudas que tengan miren vamos rellenando primero lo importante es rellenar acuérdense tengo un metal aquí un metal aquí siempre yo asiento estos son mis guías ahí asiento y lo que necesite el compuesto se va a quedar ahí lo pueden hacer con la grande también lo importante es que la primera capa quede bien cargado se ha nivelado todo lo importante es que todo quede uniformemente el pastel no es solo poner por poner hay que ir poniendo de acuerdo donde necesita vamos a dejar primero así cargándonos si queda una línea o un cargado no importa afuera estamos con yeso entonces dejamos que se endurezca y luego lo pasamos vamos a coger el tiempo nada más que es muy importante el tiempo acuérdense 12 pulgadas entonces más o menos ya calculo que 10 pulgadas tengo que poner el empaste para aquí luego cuando dada con la espátula se me va a expandir para el otro lado primero el barro limpio el boldo un poquito falta paso a la espalda luego paso a la espalda para sacar los excesos y que vaya menorizando o saliendo el exceso que tengo el empaste luego limpio la orilla por tanto la orilla limpia estas dos orillas limpias para que no se haga un bulto acá primero acá acuérdense tenemos que cargar bastantito hay que cargar bastante para que se quede rellenado bien otro video que tengo de este mismo del esquinero ahora estoy haciendo un poquito más cerca para que miren como se hace me han dicho que no que no se rellenar un esquinero o que no se como se hace lo que otras hacen con una espátula de 5 pulgadas esta bien no digo que no se puede hacer se puede hacer pero a lo que yo vengo es lo importante es que no se note el esquinero por eso me abro bastante para que no se note mientras más te abras mejor no se va a notar si lo hacen más pequeño acuérdense siempre cuando se instale el esquinero va a quedarse un poco un octavo alto de esquina siempre va a quedar así un poco más alto esta parte siempre va a quedar cuando uno se instala siempre queda un poco más alto este lado siempre hay que limpiar la orilla me facilite cuando hace la espátula me facilite que acá está limpio y con el metal va a rellenar muy bien se va a quedar muy nivelado o rellenado ese hueco que necesitamos que se llene bueno amigos ya pasó como 20 minutos vamos a a pasar la espátula de nuevo para tumbar todas las imperfecciones que nos va a quedar para agarrar la segunda casa la espátula pasamos un poquito con firmeza después para agarrar las líneas que les digo y vamos nivelando miren miren como nos va quedando esta belleza así vamos pasando toda la donde empastamos ahorrando todos los excesos que tengamos con una espátula limpia miren va todo el empaste va liberándose con el yeso de pares cuando se trabaja entonces cuando se hace de esta forma amigos no se necesita fijarlo es importante miren aquí el tubito de cuando se pone cargado se abre pero eso no importa con las siguientes capas que vamos aplicando se va a perder entonces acuérdense muy limpio esto esto y esto miren aquí está el otro esquinero entonces para que sigamos cuando sigamos la segunda aplicación no nos estorbe nada y nos quede bien nivelada esta ventana llegamos con la segunda capa la misma forma vamos a cargar otra vez la segunda capa esta con yeso también acuérdense vamos a dar dos capas con yeso y la última vamos a dar sobre pasta bueno se puede trabajar solo con compuestos de juntas se puede preparar solo por el pasta pero la ventaja que es con el yeso es para que en día se va a secar también porque si ponemos solo el compuesto de juntas va a tomar más tiempo de secar y también va a depender el lugar donde estamos trabajando en este lugar es nuevo no tenemos calefacción entonces va a tomar más tiempo de secar las veces que me han tocado en partes que he cargado me han tocado como 4 días para que seque completamente pero si hubiera calefacción en 12 horas a 24 horas va a estar bien seco pero aquí como les digo va a depender del tiempo la humedad también si es muy húmedo también coge más tiempo en secar el empate otra cosita también tengo muchos comentarios que me preguntan de otros países que los compuestos miren hay diferentes compuestos en cada país hay diferentes productos que hacen diferentes funciones hay unos que pueden lijar hay otros que no porque hay unos compuestos que son sintéticos entonces son un poquito difícil de lijar se hace más pegajoso porque son sintéticos son como caucho todo eso va a depender una infinidad de productos de pastas que se pueden utilizar para diferentes partes de la reparación todo va a depender cada país también tiene su producto es muy importante cuando se vayan a comprar preguntar las recomendaciones para qué vamos a utilizar y si le recomiendan ya aquí en este país donde yo trabajo ya saben los productos como son yo ya he tratado con estos productos pero los de otros países no sé no los puedo recomendar porque no los he usado no los he tratado pero casi toda la mayoría son iguales similares solo hay que saber el producto correcto para trabajar amigos de la misma forma ya que pusimos la segunda capa dejamos que endurezca y luego vamos a pasar las espátulas de nuevo para borrar las líneas que les digo ahora la segunda capa es lo mínimo nada más alguna raya nada más lo resto ya se ve bien entonces miren como se mira amigos ya va quedando esta es la segunda capa falta la tercera solo empaste y nos queda listo entonces que ya tenemos seco o endurecido nuestro empaste o nuestro yeso vamos a pasar las espátulas de esta forma para borrar todas las imperfecciones o excesos que tengamos en nuestro empaste antes de dar la tercera capa de empaste entonces ahora ya tenemos todo listo vamos a pasar el empaste solo con compuesto de juntas siempre hago el final con compuesto de juntas nada más no yeso solo en la primera y la segunda yeso y la última solo compuesto para que nos dé un acabado más fino que no nos quede rayas y quede buen terminado y sea más fácil de lijar entonces es la forma que hago amigos miren aquí tenemos ya listo aplicada la tercera capa vamos a esperar que seque nos va a tomar como unas 12 horas a 15 horas que seque completamente y luego vamos a lijar aplicar nuestro sellador y la pintura y así tenemos nuestro acabado amigos ok mis amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse activar la campanita para que sigan recibiendo nuevos proyectos muchas gracias a todos nuestros suscriptores de exportar apoyando a este canal ok vamos cuídense mucho